Hay un problema principal que tenéis todos y proviene de haber estado tiempo usando lenguajes de alto nivel. El problema que tenéis todos es la costumbre de utilizar New y Delete, Maloc y Free o cualquier versión de cualquier lenguaje de Reserva Libera. La costumbre mental que se adquiere con un Reserva Libera es como si yo pido memoria y suelto memoria y entonces tenéis costumbres de pensar en eso como memoria que existe y deja de existir. La memoria ni existe ni deja de existir, siempre está ahí. Siempre. Liberar una zona de memoria no es hacer una operación sobre esa zona de memoria. Cuando liberamos una zona de memoria lo que estamos haciendo es simplemente yo tengo unos bytes en algún lugar. Por ejemplo, ya habéis visto que me puedo crear un array. Entonces creo un array que lo que hago es simplemente crear una etiqueta que me indica dónde empieza el array porque esto no es crear un array, es una dirección de memoria donde va a empezar el array. Y entonces ahora pongo DS y le pongo 100. Entonces tengo 100 bytes en la memoria, 100 bytes que empiezan en la etiqueta array. Y ahora dice alguien, yo es que quiero liberar esa memoria. ¿En qué consiste liberar esa memoria? Simplemente en dejar de usarla. Eso es liberar la memoria. Cuando vosotros estáis acostumbrados a reservar y liberar es básicamente lo que habéis visto ahora mismo en los dos vídeos del Starfield. Reservar es, yo aquí tengo 100 bytes y yo voy a empezar a usar los 10 primeros bytes para un enemigo porque quiero tener su posición X, su posición Y, un puntero a su comportamiento, quiero poner varias cosas. 10 bytes. Los 10 primeros bytes los voy a empezar a usar para un enemigo que se crea ahora. ¿Qué hago para reservar esa memoria? Simplemente en algún sitio yo me apunto que estoy usando esos 10 bytes. ¿Y eso cómo lo hago? Pues lo habéis visto utilizando punteros que indican la parte que estoy usando y la parte que no. Lo podemos hacer con un contador que diga cuántos bloques de 10 bytes de estos 100 estoy usando, pero es soy yo quien me apunto en un sitio lo estoy usando. ¿Para qué? La única finalidad es que no venga luego en el programa y sin querer esos datos que yo he puesto en los primeros 10 bytes de una entidad yo mismo me los sobreescriba porque me cargaría esos datos y no quiero cargarmelo. Los estoy usando. Entonces me apunto en algún sitio que los 10 primeros bytes los estoy usando. Los otros 90 no. No los estoy usando. Por tanto, están libres. Estar reservado no es lo mismo que esto de aquí, que es que yo simplemente he dicho este espacio, lo voy a usar para lo que quiera. El ensamblador no escribe ahí. Y yo cuando ejecuto tengo 100 bytes ahí en los que digo uso 10, uso 20, uso 30. ¿Destruyo una entidad? Pues si estoy usando 30 paso a usar 20. Pero soy yo quien me lo apunto simplemente para saber qué estoy usando de los bytes que tengo. No hay ninguna operación en la que yo diga voy a liberar esa memoria y la memoria desaparezca. La memoria no desaparece. Si esto de aquí cae en la posición 1000, pues hay 100 bytes desde la 1000 a la 1100. Y ya está. Y están ahí siempre. No van a dejar de estar ahí. No puedo liberar y decir ya no hay 1000 bytes de la 1000 a la 1100. No. Están ahí. Y solamente es los estoy usando o no los estoy usando. Y esto no es porque sea un Amstrad. En un PC pasa exactamente igual. Lo único que ocurre en un PC es que el entorno es más complejo porque aquí no hay procesos. Aquí solo sois vosotros. El único hilo de ejecución es vuestro código. Por tanto, no hay otros programas que vayan a escribir ahí y pisaros el sembrado. Ningún otro programa va a venir y os va a romper los datos porque no hay otros programas en ejecución. Pero en PC sí. En PC en un sistema operativo hay muchos programas en ejecución a la vez que son procesos y por eso la memoria que la comparten todos tienen que reservarla. ¿Para qué? Para que yo utilizo alguien que le digo oye dame memoria que no esté siendo usada. La memoria está ahí. Simplemente me da un puntero a una zona que nadie está usando. Entonces yo escribo en esa zona en la que nadie está escribiendo y además se marca que ya lo estoy usando yo para que otros procesos no escriban ahí. Esa es la idea de reservar y liberar. La memoria existe siempre. Simplemente administro su uso. Ahora uso esto, ahora uso esto otro, esto no lo estoy usando y esto sí. Ya está. Eso es reservar y liberar. ¿Tenéis alguna duda respecto a esto que acabo de contar? ¿Se ha entendido el concepto? ¿Hay algo de lo que he contado que os suene extraño? Que digáis pero si a mí me han enseñado toda la vida que o yo creía que... Yo tengo una duda con el examenador. Dime Jorge. Yo me declaraba el array ese también pero luego cuando me iba de Google ya no se llamaba array, se llamaba ese data. No, esto sabes por qué te pasa. En una misma posición de memoria puedes tener varios símbolos. Si tú tienes un array, la etiqueta definida por ejemplo en la misma posición de memoria donde empieza el código, el código empieza en la misma etiqueta que subrayado code, subrayado data, donde empiezan los datos. Si yo por ejemplo, mira, lo voy a hacer para que lo veas. Me llevo el array, aquí ves el área data, voy a crear aquí, en vez del array voy a crear una etiqueta que sea prueba para que nos quede claro. La hago global y pongo que sean pues unos bytes. Vamos a hacer así. Para que luego lo identifiquemos en memoria, ¿vale? Esto, este patrón, cuando lo veamos en memoria, está bastante claro, ¿no? Y el principio, el primer byte, es la dirección prueba. Yo esto lo compilo. Lo ensamblo, para ser exacto, porque esto no se compila. Y entonces ahora, si abro el fichero punto map, el game map, veréis que en el game map nos dice que tenemos la etiqueta scode en la 4000, la etiqueta sdata en la 42 ed, ¿vale? Si ahora me voy a ver dónde está mi array, bueno, aquí tengo muchas más cosas, pero me voy a buscar el prueba. Fíjate dónde está prueba. Prueba vale 412 ed. Sdata vale 412 ed. Son dos símbolos, dos etiquetas que valen lo mismo. Entonces, cuando te vas al depurador, en ensamblador, en el WinApe, elige una de las dos, normalmente la que primero se ha definido. Con lo cual, te pone sdata, pero también es la misma dirección que prueba. Es la misma. Lo que pasa es que coinciden, simplemente. ¿Vale? Vale, Álvaro dice una cosa. ¿Qué diferencia hay entre DW000 y hacerlo con DB? Porque yo pensaba que si ponías el valor daba igual. ¿Vale? Es muy fácil. Este tipo de cosas, de qué diferencia hay entre DW y DB, son cosas que vosotros podéis probar. ¿Vale? Y lo voy a hacer para que lo veáis. Voy a poner esto con DB y voy a poner esto con DW. ¿Vale? Ahora, poniendo esto, que veis ahí, ¿vale? Porque byte, esto es un byte, y esto es un word. Un word son dos bytes. ¿Vale? Define word, define byte. Un byte y un word. Word dos bytes. Byte, un byte. ¿Vale? Eso me define cuatro bytes. Decidme, cuando yo mire en memoria esos cuatro bytes, ¿qué va a salir en esos cuatro bytes? Decidme exactamente qué voy a ver en memoria. ¿Qué patrón de cuatro bytes va a haber en memoria? Ignacio dice AABB, AABB, y Adrián dice AABB, BBAA. ¿Vale? Votad esas dos opciones o una tercera, si queréis. ¿Vale? Voy a ensamblar. Parece un soneto. Bueno, si esto lo intentamos poner como un soneto, seguramente nos tratarán de locos. De ahí para arriba. ¿Vale? Vamos a ver la traducción del main en el LST. Me voy. abajo y fijaos la traducción que la tenéis aquí. Cuando yo traduzco aquí, yo estoy diciendo defino un byte AA y a continuación un byte BB, por tanto, AA BB, porque he definido el byte primero como AA y el segundo como BB. Y ahora digo, quiero definir una palabra, un word de dos bytes, como AA BB. Y la salida es BBAA, porque estamos en Little Indian. Acordaos. Entonces, si yo quiero definir un valor de 16 bits, los valores de 16 bits se tienen que poner como valor bajo, valor alto. Esto de aquí son 16 bits, pero yo lo estoy definiendo como dos valores de 8. Por tanto, el primero va primero y el segundo va segundo. Son dos valores de 8. Pero esto es un valor de 16 y los valores de 16 es la parte baja primero, la parte alta después. Esa es la diferencia entre usar DW y usar DB. Que si yo, por ejemplo, quisiera con este formato definir la dirección de memoria donde empieza la memoria de vídeo, lo tengo que hacer así con DW o lo tendría que hacer así si lo hago con DB. ¿Por qué? Claro, lógicamente, si quiero el mismo resultado, tengo que hacerlo de una opción o de la otra. Si yo quiero definir un valor de 16 bits a mano usando bytes, tengo que poner primero el bajo y luego el alto. Si no, para eso le digo a define word, defino el valor de 16 bits y entonces el ya me lo ordena como corresponde. ¿Vale? ¿Queda claro? Vale, estos son detalles. Como digo, era súper importante, el más importante es el tema de reserva y liberación de memoria. La memoria siempre está ahí. ¿Vale? Cuando yo he definido una etiqueta array eso cae en una posición mil, dos mil, la que sea, y hay 100 bytes. Entonces yo uso y desuso los bytes como yo quiero, pero para saber cuáles estoy usando y cuáles no, si quiero reutilizar, entonces es cuando necesito hacerme mi propia gestión. Claro, si esos bytes son constantes y no se reutilizan, sino que siempre tienen el mismo valor o siempre están activos y no hay que reutilizar, entonces no hace falta gestionar reserva y liberación. Necesitamos gestionar reserva y liberación ¿por qué? Porque en 100 bytes metemos todas las entidades que están activas en el juego y claro, las entidades que están en el juego son cosas que se crean y se destruyen, que aparecen y desaparecen. Entonces yo no quiero tener un millón de bytes para no reutilizar nada y siempre ir poniendo todas las posibles entidades que van a salir ahí, sino me sobra contener 100 y cuando tengo tres entidades en pantalla pues tengo 30 en uso y cuando entran cinco más tengo 80 y cuando se mueren tres paso a tener 50 ¿vale? Porque voy reutilizando esos 100 bytes. Esa es la idea de reservar y liberar, nada más. Estas son las principales dudas que me he encontrado, ¿vale? Ya os insistí la semana pasada en lo extremadamente relevante que es que tengáis claro la relación entre ensamblador y código máquina. Que el código máquina es lo que se ejecuta de verdad y el ensamblador que es lo que tenéis aquí solamente es una forma cómoda para nosotros de programar para que se transforme en código máquina. ¿Vale? Eso es súper relevante que lo tengáis en cuenta porque así es como ya habéis visto lo que hago yo. Quiero saber lo que hace una cosa lo que hago otra. Le digo al ensamblador que traduzca y miro a ver el código máquina generado y entonces entiendo lo que está haciendo.